Música Bueno, este día Bismo TV Canal 28 de Ajacube Hidalgo Sus cámaras se encuentran en Tetepango En la casa del señor Antonio Mendiola La finalidad de estar en su domicilio Que muy gentilmente tuvo de abrirnos sus puertas Para comentar acerca de fotografías antiguas de antaño Que como ustedes saben Nuestro programa se llama Siguiendo la huella de la historia Esta vez desde la casa del señor Toño Vamos a seguir la huella de la historia De lo que él recuerda de los tiempos de antaño Estamos hablando de los años 29, 30 Sobre todo nos va a hablar de algunos personajes Que tuvieron que ver en las ex haciendas Que aún existen concretamente del mezquite Señor Toño, muchas gracias por dejarnos grabar aquí en su hogar Y que nos platique acerca de las fotos que nuestras cámaras van a estar captando Para llevarlas a las pantallas de todos los hogares que sintonizan el canal 28 de Bismo TV Aquí tenemos una foto de aquellos tiempos Que don Toño nos va a hacer favor de platicarnos acerca de algunos personajes Si no diría que todos, pero de los que él recuerda personajes importantes De aquellos tiempos que él tiene guardados los recuerdos en su mente Platíquenos señor Toño de los personajes en primero y segundo plano que usted recuerde Empiece por el que tiene en mente de inmediato Y díganos qué personajes recuerda, quiénes eran, en qué lugar están Para corroborar que es en la hacienda del mezquite Que todos los vecinos, principalmente la gente adulta de Tetepango no se diga Y del municipio de Ajacuba pues saben a dónde está situada la hacienda del mezquite Adelante señor Toño, a ver explíquenos En primera señor Pacheco es una satisfacción para mí Tenerlo en mi casa Me está dando las gracias sobre la gentileza para pasar a mi humilde casa Pero vamos a hablar sobre la historia de nuestros antepasados Que voy a nombrar aquí al señor Guadalupe Mendoza de Santiago Tesontlale A mi padre Matías vendió la gil de aquí de Tetepango Don Matías Perdón que lo interrumpa, tengo entendido que su papá fue algo así administrador de la hacienda del mezquite Estuvo más de 20 y tantos años como administrador de la hacienda del mezquite Este, después de mi padre así este, mi tío Matías Salinas Gil Este, enseguida de él, don Manuel Salinas Gil Después, don Indalesio Salinas Gil Este, lo que le estoy diciendo Y acá Pablo Salinas Gil, al último Acá de este lado A la izquierda de los señores de Pachuca Tellería Don Romualdo Tellería Esto que le estoy hablando, diciendo Este, fue una fotografía Regresando de la cazaría que hicieron en 1922 Este, a la vista tenemos Este, cuatro venados Este, que cazaron En aquellos, este Cerros de la propiedad De la hacienda Del mezquite Cual, según mi papá decía Y mi mamá Que era de los señores Borbolla Unos, unos españoles Estén radicados en México Los dueños originales Los dueños originales De la hacienda Del mezquite Bueno, entonces Ya el señor Toño Nos, este Explicó brevemente De lo, acerca de los personajes Que aparecen Aquí notamos que Son alrededor de De unos 30, 40 tiradores Pero él recuerda Este, afortunadamente Los principales Este Continuamos con otra de las fotos Este Que nos va a hacer favor El señor Toño De, de este Explicarnos Estamos mostrando la La foto A la cámara Y A continuación Este El señor Toño Nos hace favor De explicarnos Qué personajes Aparecen aquí Y En dónde Están Situados En aquel entonces Continuando Este, sobre Sobre la narración De estas fotografías Que tienen en la actualidad Más de Ciento Dos años Este Este, estas fotos Están tomadas En la hacienda Del De Tulancalco Donde aparece Mi padre Matías Mendióla Gil A la izquierda De él Don Nieves Pérez Este De lo que le Este Y Y enseguida Don Pablo Salinas Gil Eso es lo que Y más este Más este Personajes Pero desgraciadamente Este No recuerda No recuerdo De los nombres Por aquí señor Toño Mire Veo que aparece Un coche De aquel entonces Este es de mi padre Y este fue Mi hermano Antonio Uno de sus hermanos Si aquí se ve Un carrito Este es como De 1924 Veintitantos Y a los que tenían Un carrito De eso Es como Tener una suburban Todavía me subí Pero Después Les abandonaban La casa Bueno Que se acabó La gasolina Le echábamos Estiércol Y Recuerda Recuerda Usted En esos años ¿Cómo estaba El litro De gasolina Para estos carritos? Ya no Tengo 83 años Valía 15 centavos El litro Correcto Ya Eso nos da La idea De De Qué tiempos Aquellos Entonces De ahí Una vez Que nos han Mencionado Algunos Personajes De esta foto Que está Están Posando Para la foto Son personajes Se ven Ataviados Con Gabanes O jorongos Como le nombramos La mayoría Usan Zapatos Botines Como los conocemos Nosotros Sombrero Sombrero Tipo ¿Cómo? Charro Tipo charro Pero Diferente a los que Hoy se usan ¿Verdad? De copa ¿Qué tipo de copa Se le nombraba A estos? Este De De Cuatro Pedradas Tienes Cuatro Jits Pum Pum Bájame El sombrerote Por favor Eso me parece Perfecto Y también Estos ya Fueron Los modernos En la foto Que Este trae Mi padre Ya es Antigua Y no Guarda Ninguno De eso Yo te Proto Señor Este Aquí Mostramos Un Sombrero Parecido De los que Se ven Ahí En la foto De De los Personajes Están Enfrente A la Hacienda De Tulancalco Y Los personajes De esa foto Aparecen Con un Tipo De Sombrero De Una Copa De este Tipo De Cuatro Pedradas Se le Nombraba Pero De De A la Plana No Como Está Este Con Esta Figura Entonces Espero Les Hacemos Mención Que Esta Copa Si Aparecen Aquellos Sombreros A través De los Años Se han Ido Modificando Claro Entonces Este Ya Cerramos Con esta Foto Y Este Posteriormente Mostraremos Una De Las Carabinas De Aquel Tiempo Este Nuestra Cámara Está Captando Este La Imagen De Esta Foto Antigua Y Continuamos Este Con El Señor Toño Que Nos Haga Favor Decir Que Personajes Están Ahí Donde Este Les Voy a Mostrar A Las Personas Este Que Que Si Conocí Que Están Retratadas La Fotografía Es En La Hacienda De Tulancalco Pero Como De 1917 Que Está A La Derecha Mi Tío Matías Salinas Gil Que Dice La Leyenda La Historia Primero Que Tuvimos En Tetepango Tres Gobernadores En El Estado Hidalgo Que Fue Don Ernesto Viveros Melgarejo Y Don Este Matías Matías Rodríguez Según La Leyenda Dice Pablo Salinas Gil Fue 72 Hora Gobernador A La Derecha Señor Estellería Don Romualdo De Pachuca Y Y Para Terminar Mi Padre Matías Mendeola Gil Pero Esta Está En 1917 Aquí Está Su Coche Aquí También Se ve La Salpicadera De Un Coche No Se Alcanza A ver La Carrecería Pero Eran En Ese Tiempo Los Coches De Lujo De Ese Entonces Por El Personaje Que Que Lo Poseía ¿Verdad? Era Convertible Señor Pacheco Bueno Continuamos Para Cerrar Con Broche De Oro Señor Toño Pues Este Nos Va A Platicar Algo Acerca De Dos Tipos De Armas Que Eran Comunes En Esos Tiempos Este Principalmente Para Los Que Cuidaban Las Haciendas También Yo Recuerdo Haber Visto Y Eso Aunque No Tenemos Una Muestra Pero Que Se Usaban Y Sobre Todo El Ejército De Aquella Época Las Carabinas 30 30 Que Eran Unos Cartuchotes Más O Menos De Este Tamaño Este Pero Que César La Usaban Los Federales Esta Casi Era Para Propietarios O Particulares De Haciendas Este Si no Me Equivoco Ya Usted Nos Va a Hacer Favor De Explicarnos Por Por Ejemplo Aquí Tenemos Una Escopeta Calibre 12 Que Usaba Este Tipo De Cartuchos Las Carrilleras De Y Aquel Tiempo De Cuero Que Todavía Se Conserva En Primer Plano Este Señor Toño Explíquenos Esta Arma Que Significa Para Usted Quien La Usaba Y Por Que La Guarda Todavía Con Tanto Cariño Que Calibre Es Y Todo Eso Señores Mi Padre Nace El 3 De Agosto De 1888 Este Muere El 24 De Agosto De 1958 Este 58 De Recuerdo Este Era Había Estábamos Inundados De De Animales Para La Cacería Y Dejó Una Escopeta 12 Inglesa Calibre 12 De Dos Tiros Para Este Era Lo Que Comíamos Este La Liebre El Conejo Las Codornices Las Palomas Había Todavía Nuestros Cerros La Zorra El Gato Montez Este Y Luego Este En La Casa En Aquellos Tiempos Todavía Estábamos Este Muy Atrasados En La Cosa Médica En Abril Mayo Este Llovía Y Nos Llenábamos El Pueblo De Perros De Rabia Y Tenía Uno Que Usar La 22 Este Cilindro Es Miren Hueso Es 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 Miren Hueso Para Protegernos De Los Perros De Rabia Por Eso Es Que Tenía Esas Armas Y Para Protección De Los Perros De Rabia Que Si Era Común En Ese Tiempo Yo Recuerdo En Los Cincuenta Que Escuchaba Yo Todos Le Tenían Miedo Cuando Un Perro Andaba De Rabia Pero Se Juntaba En Pueblo Y Hasta Que No Lo Matábamos Para Eso Queríamos También Las Es 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 En La Casa Las Pistolas Y Comentaba Que Su Papá Había Dejado Esta Escopeta Calibre 12 La 20 Ampliarnos Un Poquito Más Sobre De Esta De Este Tipo De Armas Porque Vemos Que Es Un Este Calibre 12 Y Este Que Tamaño De Posta O Munición Es Aquí Está Para La Escopeta Del 12 De Disparar Y Llenar Y Llenar Sacar El Castillo Ahí Tengo Para Recargar Las O Sea Que Estos Rellenos Casi Eran Caseros Pum Pum No Los Que Tenían Para Comprar Estos Son De La 12 Y Ahí Tengo La 20 La 20 Porque Estos Si Se Recargaban Pero Nomás Dos Tres Y Se Acababan Por El Disparo Le Iba Quitando Quitando Estos Cuando Para Ahorrarse Entonces Esto Lo Rellenaban Aquí El Cartucho Lo Vendían Donde Lo Compraban Este En México En Las Armerías Pero Ahí Tengo Para Sacar El Castillo Meter El Nuevo Tengo La Medida Para La Pólvora El Taco Y Luego Ahí Va La Munición Y El Taco Y Para Dentro Este Más O Menos Que Es Que grueso La Munición Hay De Número Cuatro Para El Conejo Este Siete Siete Y Medio Para La Codorniz Para La Paloma Este La Liebre También Estábamos Lle No Es Una Tristeza Ya Por Allá No Nos Hicimos Asesinos No No Este Para No Gastar Tenían Cuatro Cinco Perros Y Iban Si hoy Se les Iba La Liebre Mañana Volvían A Ir Para Matarla Terminaron Con Nuestra Liebre Nuestros Conejos Y Eran Unos Animalones En Chile Verde En Pulque Ah Ah Guisadas En Pulque A ver A ver Explíquenos Eso De Guiso En Pulque La Liebre En Pulque Este En Lugar De Echarle Agua En Pulque Una Cosa Exquisita Exquisita Se Se Acuerda Más O Menos Como Val Guiso Ya No Ya No Pero En Lugar De Agua Pulque Y Luego Era Pulque De Primera Teníamos Bañado Los Terrenos Aquí De Maguey Chamini Mexicano Del Verde De La Yacote Yo Le Le Se Raspar Un Maguey Lo Se Capar Lo Se Plantar Tiene Esos Huevitos Y Si El Quixote Este Porque Mi Abuelo A Mucha Honra Fue Clachiquero De Las Haciendas De Tulancalco Del Mezquite Y Así Hasta Llegar Por Tula San Pedro Nestlalpan Todo Eso Andaban Los Clachiqueros En Tandas Nomás Para Que Analice Usted Como He Apreciado Su Trabajo De Usted En Las Pirámides De Tula Allí Narrando Haciendo Su Película Usted Con Un Primo Si O No Yo Tengo Desde Las Primeras Películas Que Usted En Esa Televisión José Benítez La Miel De Tuna Lo Admiro A usted Que Dios Le Ha Dado Esa Oiga Antes De que Se Me Olvide En Mi Vida Ha Sido Mi Deseo Yo Lo Tengo Este Queriendo Tener En Esta Humilde Enramadita Este Hace Muchos Años Este Que Grado De Estudio Usted Pues Hasta El Bachillerato Y Normal Básica Con Razón Yo Ni La Primaria Atrás Con El Chicote Nada Más Que Le Voy A Decir Una Cosa La Dotación Del Cerebro La Inteligencia Pues Si Sirve La Escuela Pero Eso Lo Traemos De Nacimiento Y Es Lo Que Usted Tiene La Inteligencia Pues Ya Nace Uno Con Ella Y Usted Eso Es Lo Que Posee Porque Déjeme Decirle Que Yo También Lo Admiro Por Todo Lo Que Recuerda Porque Si Todos Los Cerebros Fuéramos Iguales Habría Mucha Competencia De Lo Que Decimos Y No Todos Recordamos Pues Señor Toño Gracias Por Habernos Permitido Entrar Y Con Carabina En Mano Por Habernos Permitido Al Canal De Televisión Bismo TV Canal 28 Este Reitero De Aquí De Municipio Vecino Este De Ajacuba Y Que Usted Más Que Nadie O Más Que Yo Sabe Que Somos Como Hermanos Porque Ajacuba En Este En Un Tiempo Perteneció O Formaba Parte Del Municipio De Tetepango Entonces Le Agradezco Que Nos Haya Permitido Entrar A Su Hogar Para Grabar Comentarios O Tener Una Plática Con Usted Y Platicarnos De Las Fotos Que Porque Van De La Mano Con La Historia Esas Son Fotos Históricas Entonces Para Para Darle Rearse A Nuestro Contenido Que Bien Lleva Por Nombre Siguiendo La Huella De La Historia Pues Este Usted Lo Fortalece Con Lo Comentado Lo Que Nos Comentó Lo Que Nos Mostró Las Armas Este Todo Ese Tipo De Comentarios Si lo Entendemos Que Quisiéramos Recordar Todo Y Mucho Pero No Es Posible Sin embargo Lo Poquito Sirve Para Que Esto Sea De Cierto Agrado A Todos Los Televidentes Que Hacen Favor De Sintonizar El Canal 28 Le Damos Nuevamente Las Gracias En Nombre Del Sistema Televisión Por Cable Y Las Gracias A Usted Nuevamente Y Esperamos Vernos Hasta La Próxima Y Seguir Este En Otra Ocasión Platicando Con Usted Que Fue Muy Agradable Y Sobre Todo Por Los Datos Aportados Hasta La Próxima Señor Toño Con Todo Gusto Señor Pacheco Cortés T C'est C'est Gracias.